El programa para este año en su etapa inicial tiene contemplados 24.3 millones de pesos. El porcentaje mayor de inversión está en el municipio de Ensenada. De esos estimamos nosotros que va a ser en la primera fase alrededor de los 14 millones de pesos. Vamos a seguir atendiendo comunidades al sur de Ensenada, comunidades rurales, caminos rurales y vamos a seguir atendiendo hacia Valle de la Trinidad, la calentura y demás. Posiblemente las adecuaciones que se van a hacer en este año son de áreas cercanas y un poco diferentes a las que trabajamos el primer año porque la comunidad se va organizando, se nos acerca, hacen el planteamiento al ayuntamiento, este lo avala y vienen con nosotros para que se registren el programa. y que es lo importante que la comunidad se siga beneficiando y que sean otras las zonas que se mejoren. No porque las que se mejoren no tengan derecho a que regresemos, definitivamente lo tienen y definitivamente regresamos en aquellas que tienen. Una dinámica de producción importante, aquellas que tienen. Una entrada y salida de mercancías y de productos que genera la zona. Como sabemos, el empleo temporal es para mejorar la economía de la familia a través de un estímulo económico de un salario o dos salarios mínimos por jornada del orden de cinco horas diarias cinco días a la semana. Este ingreso de un joven que puede ser de 16 años a un adulto mayor si está en condiciones físicas adecuadas de hasta 80 años como se ha dado en el caso, pues hace que la gente se sienta útil, haga ejercicio, trabaje, se fortalezca, pero sobre todo mejore su economía. El esfuerzo es importante, el sentido social es neto, es total, único y ¿qué hacemos? La gente se aprende a mejorar y a conservar en mejor estos caminos. Nosotros le damos la herramienta necesaria para hacer el trabajo, pero hay equipos que nosotros no tenemos presupuesto para rentar. Sin embargo, hay comunidades tan organizadas como la colonia en Indú, en Tecate, voy a hablar de una o me voy a ir a Ensenada que es lo que estamos hablando en la sección de la Calentura Valle de la Trinidad donde ellos aportan camiones, aportan pick-ups, aportan alguna máquina para mejorar y hacer más fácil el trabajo de las personas porque los están viendo trabajar. ¿Qué pasa con eso? Podemos mejorar más tramo, más kilómetros y tener un beneficio para la zona mayor. Es de altamente sentido social. Quiero decirles que como estoy, ya sé que estoy circunscrito al municipio de Ensenada, pero quiero decirles que el año pasado en Baja California nació el programa de empleo temporal urbano en el municipio de Tijuana, en tres colonias, básicamente en escuelas públicas con el mejoramiento de las mismas. ¿Esta modalidad a qué se debe? Pues que no tiene área rural Tijuana, pero tiene necesidades sociales sin lugar a dudas. Entonces, el PET urbano ya llegó a Tijuana en el 2014 y ahorita estamos gestionando para que llegue también a Mexicali en el 2015. La directora de empleo temporal a nivel nacional en la reunión de trabajo dijo que iba a iniciar el proceso de gestión para incrementar el monto de 24.3 millones a 7 millones más para este año. Estamos en los procesos y en los trámites necesarios de formalización para ver cuáles son las nuevas áreas que vamos a atender y demás. El PET, el programa temporal tiene su mayor presencia en el municipio de Ensenada, posteriormente en el municipio de Tecate. ¿Por qué? Porque son los municipios que tienen áreas rurales alejadas, que son las que requieren que llegue de alguna forma a un estímulo como es este programa. Muy bien. En ramo 30 y ramo 23, alcalde, se ha dicho mucho que tenemos que impulsar mayores proyectos para cuando vayamos a gestionar estos recursos nos lleguen de mejor manera. ¿Cómo te ha ido este 2015 con la gestión y con la implementación? Con la gestión y con la implementación. Muy bien. Quería agregar un poco lo que comentaba el arquitecto. Allá estamos también trabajando el programa Habitat. También, este programa también tiene empleo temporal y es por ejemplo la implementación de banquetas nuevas en la colonia completamente y donde la misma gente hace su banqueta se les da el material supervisadas por nosotros y se hace completamente se autoemplean trabajan y dejan ya bien en condiciones favorables las banquetas de la colonia como el caso de la colonia Morelos 1 y 2 ahí en Ensenada. Pero la gestión del ramo 33 que ha sido muy favorable esta se aplica de acuerdo a los consejos de participación ciudadana que son los que deciden qué tipo de obras. Aquí estamos trabajando muy fuerte porque se aprueba la obra se hace todo el estudio técnico y es la dirección de infraestructura la que hace la aplicación visita y se convoca a las empresas para que apliquen esos recursos que la Secretaría de Desarrollo Social propuso técnicamente en donde cumpliendo con lo que mandata el reglamento y la ley federal y municipal de la aplicación de desarrollo social y los programas del ramo 33 tiene que hacerse conforme a la ley federal que ha sido muy estricta darle seguimiento puntual y comprobar documentalmente y supervisando además la Secretaría de Desarrollo Social a nivel federal cómo y dónde se aplicó el recurso de acuerdo a lo que se planeó el fondo de contingencias económicas sí el fondo de contingencias económicas se aplicó para aquellas zonas como el caso de Bahía de Los Ángeles como el caso de Isla de Cedros y sobre todo también en zonas donde están más alejadas y donde más se requiere la aplicación de un recurso para dar empleo y también atender zonas prioritarias qué sucede en Ensenada tenemos 22 delegaciones empieza la misión la primera delegación y la última que es Vía Jesús María Isla de Cedros Cataviña Punta Prieta el Rosario y hay que trabajar en todas las delegaciones por eso me siento muy contento de que es un reto para mí trabajar tan ampliamente en todo el territorio de Ensenada su complejidad pero hay que dar soluciones y estar cerca de la gente es la parte que más me me preocupa me interesa pero también me da gusto que tenga el apoyo del gobierno federal del gobierno estatal en lo que compete y tengo que hacer un trabajo coordinado para mayor beneficio de la gente muy bien este director a ver de las notas que traemos porque obviamente hablando también de lo que ocupamos mucho obviamente es el internet tenemos nuevas áreas director para la implementación de este programa que también al alcalde le piden mucho me imagino llegas a alguna zona y te piden más áreas de wifi áreas libres que tiene que ver mucho con la parte del gobierno municipal digital creo que Tijuana lleva un avance significativo pero no sé productor cuánto tiempo nos queda dos minutos a ver qué alcanzamos a decir en dos minutos y a reserva de que regresemos para ir concluyendo pues lo mejor terminar de darles a comunicar a la ciudadanía los lugares de caminos de caminos rurales en los cuales falta más trabajo que vamos a hacer una cosa es el PET y otra cosa es donde entramos con materiales con construcciones de vado de obras de drenaje y demás entonces tenemos para este año 2015 en la carretera Ensenada Lázaro Cárdenas en el tramo La Bufadora un tramo de 11 kilómetros de trabajo de camino de camino rural tenemos en San Antonio del Mar 10.5 kilómetros elegido Generalísimo Morelos un tramo de 8.1 kilómetros en elegido Benito Juárez un 5.5 kilómetros para las gentes que nos escucha y que viven en esta comunidad pues saben perfectamente bien de qué estamos hablando pero lo vamos a estar ilustrando no quise no comentarlo porque considero que es importante también tenemos hay un tramo que es Tecate Ensenada pero en la zona de Francisco Zarco pero ya es municipio Ensenada ahí yo tenemos un tramo de 24.3 kilómetros de trabajo de conservación tenemos otro tramo de las lomas en las lomas de 4.13 kilómetros y Tierra Santa la lomita en otro tramo de 4.6 kilómetros en el ejido Uruapa en el Tecolote de 15 kilómetros en el ejido en la Ensenada Lázaro Cárdenas en Punta San José tenemos otro tramo de 28.3 kilómetros en la carretera Ensenada Lázaro Cárdenas a altura de Agua Blanca tenemos otro tramo de trabajo de 10 kilómetros tenemos también trabajos de mejoramiento de conservación en el San Vicente ejido Ignacio López Rayón 4 kilómetros y tenemos en el ejido Ignacio Rojo Gómez otro tramo de 6 kilómetros para trabajar entonces esto es importante porque pues sabemos de la zona rural del sur de Ensenada como decía el alcalde hace rato son 22 delegaciones municipales bueno en aquellas que tienen que ver con las carreteras federales con las carreteras alimentadoras en nuestro programa de conservación tenemos una inversión contemplada de 38 millones de pesos y es importante darlo a conocer y es importante puntualizarlo para que las gentes de ahí vivan estén pendientes y le den seguimiento en su momento perfecto muy bien tenemos que marcar un corte porque ahora sí ya me lo marcaron arquitecto Padres y el maestro Gilberto Irata Chico Alcalde de Ensenada vamos a ir ya a la recta final nos queda solamente un segmento me encantaría para que vayas preparando tus notas arquitecto porque además nos va a quedar un segmento y pedirle al alcalde sé que hubo sesión de Cabildo ya se hizo la donación de un predio cada vez que escucho que va a haber un nuevo hospital no sé hay algo que me dice que estamos avanzando porque invertir en equipamiento escolar o invertir en equipamiento de salud que tanto lo requerimos y un municipio como Ensenada pues celebro porque hay muchos doctores muchas enfermeras que van a tener afanadores y demás empleo y que la gente también tenga el servicio más de cerca pero me marcan el corte alcalde con eso regresamos si te parece porque no sé ahorita nos platicas donde va a estar este nuevo INSS en Ensenada volvemos Ensenada es un puerto maravilloso ubicado tan solo una hora de la línea fronteriza y es que en tan solo una hora podrás recorrer los imponentes paisajes de la carretera escénica saborear los mejores vinos y gastronomía de México pero sobre todo convivir con su gente amable y hospitalaria que te harán regresar una y otra vez a la hermosa Cenicienta del Pacífico ven y visítanos te esperamos con los brazos abiertos vigésimo primer ayuntamiento de Ensenada Con Telcel tengo el mejor amigo amigo por segundo con la tarifa de solo 85 centavos el mega mensaje minuto habla cualquier operador nacional móvil o fijo por solo 0.014 centavos el segundo además con amigo tu recarga te dan más recarga 100 y ya tienes whatsapp ilimitado con 200 tienes facebook twitter y whatsapp activalo marcando desde tu Telcel al asterisco 264 vuelve la Feria Internacional del Libro Universitario sumérgete en el mar del arte y la cultura ven a la FIL UABC 2015 del 16 al 21 de abril en UABC Campus Mexicali de 8 de la mañana a 11 de la noche con talleres conciertos teatro jam de escritura danza y más ¿quieres detalles? consulta nuestro programa en www.filuabc.mx la Universidad Autónoma de Baja California te invita ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.